Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar donde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernáculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil, Taber Go, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Gracias por acompañarnos mis queridos hermanos. Seis de la tarde en punto. Estamos siempre unificando el nombre del Señor en un día viernes, siempre también cerrando la semana, pero iniciando el mes de agosto. Vamos a comenzar cantando al Señor como siempre lo hacemos. Acompáñanos con sus palmas, cantamos al Señor y decimos. En tu presencia danzamos líderes, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enalquecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enalquecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enalquecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder, enalquecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Mi queridos hermanos, gracias por acompañarnos, vamos a iniciar este espacio maravilloso de oración, vamos a pedirle a Dios que pueda fortalecer nuestras vidas, estamos cerrando una semana, pero le recuerdo que la semana esta, también fue un regalo de Dios, cada día que estamos atravesando en este mundo, es un regalo del Señor, y por qué lo dice el pastor, bueno porque respirar ya es un gran milagro, vivir ya es un gran milagro, poder caminar ya es un gran milagro, poder ver ya es un gran milagro, y así le podría sumar todo lo que lleva y denota a la bendición de nuestro Dios. Usted probablemente se siente incómodo por los problemas, no encuentra respuesta, muchas personas buscan la salida en ciertas cosas de la vida, por ejemplo el alcohol, otros en las drogas, otros en las pasiones, muchos buscan una respuesta, donde refugiarse en los momentos de necesidad, cuando nuestra vida topa, cuando nuestro corazón no encuentra salida, y pensamos que fuera de Dios, podemos encontrar la solución al problema, le recuerdo que lejos del Señor, lo único que existe se llama fracaso, pero cerca de Él, probablemente puede verse como que estás cayendo, pero te estás levantando constantemente, y los días que son oscuros, que son gris, Dios siempre da la salida, y siempre quiere darnos la victoria, esta noche, probablemente alguien está atravesando un problema muy difícil, y no solamente hablamos del económico, porque si hablamos del económico, todos estamos atravesando problemas económicos, hasta el más grande, el empresario más fuerte del Salvador, probablemente está pasando también una etapa económica muy difícil, los ahorros que tenían, quizás en la empresa, ya comenzaron a disminuir, y ya se dieron cuenta que no son nada, que su Dios, el dinero, no entorna, no encaja en el problema, porque esta enfermedad que ha llegado al mundo entero, no respeta ni condición económica, ni color de raza, no respeta nada, ni mucho menos, si eres el hombre multimillonario, del mundo, del planeta, lastimosamente a ellos también les ha tocado, pero bueno, lo importante es saber, que si estamos con vida, es porque Dios ha sido bueno, es porque la voluntad de Él, ha estado con nosotros, de mañana, tarde y noche, cada mañana al despertar, cada noche, al descansar, podemos agradecerle al Señor, y decirle Padre, yo te doy gracias, porque agradezco tus bondades, hacia mi vida, hacia mi familia, hacia mis hijos, hacia mis hijas, hacia mis padres, hacia mis abuelos, agradezco por cada detalle que nos das, y este himno, es muy lindo, muy lindo cantarlo, entonarlo, ahí en su casa, yo le invito para que usted pueda, reflexionar, y decirle Señor, Señor, de verdad, no te he dado gracias por la vida, no te he dado gracias por mi salud, no te he dado gracias por mi garganta, por mis pulmones, por mi corazón, cuando muchos no tienen el funcionamiento, al 100% de ellos, vamos a orar, pero antes agradezcamos al Señor, con esa alabanza tan linda, que dice, cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar, por todo lo que me permites disfrutar, Aleluya, 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 agradecido estoy por tu honra, Aleluya, 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 agradecido estoy por tu honra, Padre te damos gracias, porque cada día que pasa, es un regalo de ti Señor, para nosotros despertarnos por la mañana ver el amanecer Señor es un gran regalo y no es como el mundo lo pinta que si tienes bienes materiales estás bien no Señor al contrario tener vida tenerte a ti Señor es lo mejor que podemos tener en la vida es lo mejor que podemos tener en nuestro corazón sé que muchas veces nos quejamos por la condición que estamos atravesando sé que muchas veces nos quejamos porque no tenemos la mejor familia sé que muchas veces nos quejamos porque no tenemos lo suficientemente grande o monetario en nuestro bolsillo sé que nos quejamos porque no tenemos el vehículo último modelo que quisiéramos tener sé que nos quejamos por la casa nos quejamos por todo Señor y todo es queja y nada es agradecimiento pero ahora Padre agradecemos por tus bondades cada mañana pero también agradecemos porque por la noche no te muestras si nos enseñas una vez más nuestros pensamientos nos enseña donde estamos fallando donde estamos bien donde estamos mal Señor cada mañana Padre bendito podemos agradecerte y decirte aleluya Señor decirte a ti sea la gloria por lo que tú has hecho por tus bondades a mi familia por tus bondades a mi vida por tus bondades a todo Señor Jesús lo que entorna mi diario vivir Señor Jesús Padre mi corazón está agradecido nuestro corazón está agradecido porque pesar Señor Jesús del ingrato que somos contigo de no llevar tu palabra Señor Jesús a casa de no hacer nuestro altar familiar de no agradecerte por los alimentos de no agradecerte por la vida Padre somos tan ingratos que muchas veces pensamos que el día a día es por nuestro propio vivir por nuestro yo por lo que pienso por lo que hago porque todo va a salir como yo diga no Señor ponerte a ti en primer lugar es lo que nos respaldará ponerte a ti Señor Jesús como la base principal y fundamental en nuestra familia en nuestro hogar es lo que funcionará Señor ahora Padre alzamos nuestros ojos a los montes ahora Señor Jesús es cuando verdaderamente creemos en tu amor y en tu misericordia gracias por esta noche gracias por la primera semana de este mes Señor Jesús de agosto gracias por tus bondades a nuestra vida gracias Jesús porque hasta hoy Padre probablemente nos ha faltado dinero para poder disfrutar y salir pero Señor Jesús no nos ha faltado la vida aquí has estado tu Señor como base principal y fundamental en nuestro corazón y eso Señor Jesús es más que suficiente entonamos Señor Jesús una vez más nuestra alabanza a ti recordando que estamos agradecidos por tus bondades cada mañana al despertar por la noche y por la noche al descansar agradezco agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar disfrutar cada mañana cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar aleluya aleluya agradecido estoy por tu bondad aleluya 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 agradecido estoy por tu bondad en la Biblia en Abacuc nos encontramos algo muy es cierto que probablemente se mezcla con nuestra vida Abacuc decía algo ahí en el capítulo número 1 versículo número 8 si no me equivoco y le hice una pregunta al Señor y le dijo hasta cuando hasta cuando era decirle a Dios hasta cuando veré la injusticia en la tierra hasta cuando veré sequía en la tierra hasta cuando me permitirás ver solo desánimo y problema hasta cuando se ha preguntado usted o le ha preguntado a Dios en algún momento Señor hasta cuando cuando terminará esto cuando terminará mi problema cuando terminará mi entorno de destrucción familiar cuando terminará mi problema económico cuando terminará Señor Jesús mi enfermedad hasta cuando es una buena pregunta porque hablamos de esperanza y desesperanza dos cosas completamente distintas esperanza es poder confiar y creer que Dios hará algo en mí desesperanza es creer que Dios no va a actuar y no va a hacer las cosas porque porque quizás no tengo la condición económica o lo físico o lo actual para poder llamar la atención de Dios Dios es Dios Él conoce nuestro corazón y la desesperanza que trae delante de Él el día de hoy Él la puede aumentar y la puede hacer en la esperanza pero cuando entornamos en nuestra oración y decimos Señor yo no creo que Tú hagas lo que yo te estoy pidiendo estamos diciéndole Señor Señor yo no creo en la esperanza que Tú tienes en mí la esperanza es decirle al Señor Señor yo creo que Tú lo harás yo voy a seguir orando no voy a dejar de clamar y es cierto en esta época de enfermedades hay mucha desesperanza hay mucha manera de no creer a Dios pero el Señor Marcos Witt en uno de los himnos tan maravillosos que tiene habla y solamente dice que está agradecido por lo que Dios es agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros agradecido por lo que por lo que Él estará haciendo en nuestra vida y le invito a que reflexione esta noche y le diga Señor por favor enséñame a poder tener esperanza en lo que aún no veo y si lo quiere poner en teoría cristiana fe más oración más clamor yo sé que probablemente puede verse difícil la situación pero si Dios lo ha tomado en sus manos no lo va a soltar ni lo va a dejar si Dios ha tomado en sus manos su familia no lo va a soltar ni lo va a dejar permítase ayudar de Dios tenemos un gran defecto probablemente ustedes igual que yo no nos dejamos ayudar en ninguna área de nuestra vida finanzas emociones nos encerramos en el problema y pensamos que lo podemos solucionar nosotros mismos y dice Dios yo te estoy tratando de ayudar pero no te dejas ayudar se ha fijado que hay hijos que usted en su casa les está enseñando a leer pero no quieren aprender porque les interesa más otra cosa les interesa más la televisión el internet que está muy de moda no se dejan ayudar las personas que están en alcoholismo no se dejan ayudar porque no quieren entender que están en un problema y están en un problema y probablemente puede ser usted que me está viendo yo también tengo ese problema ese defecto muy grande no nos dejamos ayudar y hay mucha gente a nuestro alrededor que nos quiere echar la mano hay ángeles que Dios manda que nos quiere ayudar pero por darle la espalda y pensar que podemos actuar de nuestra manera no nos dejamos ayudar ahora imagínate con Dios queriéndote ayudar y no te dejas ayudar deje que Dios alumbre su camino y pueda identificar su destino deje que Dios le dé a usted la salida la provisión ya se la brindó a través de la escritura ya le dijo que tiene que hacer con él clamarle y él le escuchará por favor tome la decisión a esta hora de poder decirle Señor Señor necesito esperanza en mi corazón necesito esperanza en mi vida necesito esperanza en mi entorno ya basta Dios como lo hizo Habacuc hasta cuando es una buena pregunta y Dios será la respuesta probablemente hoy probablemente mañana quizás te va a decir Dios hasta que esté verdaderamente maduro en la fe cuando yo no actúes como un niño entonces yo te voy a bendecir cuando yo no actúes como una persona inmadura yo te voy a bendecir pero primero tengo que moldearte para sacar los buenos diamantes tengo que moldearte para sacar las mejores vasijas tengo que moldearte así que vamos a orar vamos a decirle Señor Señor yo te doy gracias pero también te doy gracias porque todos los días me enseñas algo nuevo porque todos los días me enseñas a caminar cerca de Ti no me he dejado ayudar porque yo soy la persona que tengo el problema pero no quiero tomar la decisión de pedirte a Ti que me ayudes así que a esta hora antes de orar vamos a aclamar al Señor y vamos a decir Señor solamente te quiero dar gracias cantamos a Dios y decimos ¡Gracias! Gracias. 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 Estamos agradecidos por tu amor. Te pedimos las disculpas por no actuar, por no dejarnos ayudar, especialmente de ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Sé que hemos alterado las cosas en nuestra vida, hemos alterado las cosas en nuestra familia, hemos alterado las cosas en nuestros negocios. Sé que quizás hemos actuado mal, Señor, en nuestro diario de vivir y no te hemos agradecido, no hemos tomado el tiempo para decirte, Señor, te doy gracias. Ahora, Padre, ya no quiero vivir quejándome, quiero vivir en esperanza. Ver las cosas que tú tienes para mi vida, ver las cosas que tú tienes para mi entorno, ver las cosas que tú tienes para mi corazón, Señor. Y si hay algo que tengo que mejorar, Padre bendito, como hijo tuyo, Señor, aceptamos el hecho de poder ser moldeados, ser recuperados, ser guiados. Tú eres la única salida, Señor, tú eres la única esperanza, tú eres la única razón de vivir. Ahora estamos acá, Señor Jesús, seguros que tú harás la obra, que tú, Señor Jesús, nunca abandonarás a tus hijos como nunca lo has hecho. Tú, Señor Jesús, siempre has sido bueno en nuestra vida. Como le dice ese himno tan lindo, Dios ha sido bueno y no ha dejado de serlo, porque no es, es el propósito. El propósito de Él es ayudarnos, guiarnos y bendecirnos. Padre, por favor, danos la salida, danos la paz. Ayúdanos, Señor Jesús, porque tú eres, Señor Jesús, la única razón de vivir. Padre, ayúdanos también a controlar nuestras emociones. Perdona, Padre bendito, cada pecado, cada acto, lo ponemos en tus manos, Señor. Porque tú, Padre bendito eres fiel, porque tú, Señor, eres bueno, porque tú, Señor Jesús, eres la única esperanza que hay. Esa esperanza la da el mundo, pero esperanza la da Cristo, la salida la da Cristo. Esperanza, Señor Jesús, que un día saldremos adelante. Esperanza que este problema ya terminará, Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando tú, Señor Jesús, lo digas. ¿Cuándo terminará mi problema? Cuando tú lo digas, Señor. Mientras tanto, yo seguiré orando, yo seguiré clamando, yo seguiré confiando, porque tú eres la mejor salida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y a esta hora, Padre, entonamos este hino a ti y recordamos que tú has sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató. Gracias, Padre, entonamos este hino a ti y recordamos que tú has sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Muchas personas se preguntan hoy en día, ¿dónde está Dios en el momento de la pandemia? ¿Dónde está Dios cuando me detectan que tengo la enfermedad de COVID-19? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi papá estuvo en la cama o en el hospital? ¿Dónde estuvo Dios cuando mi hijo estuvo a punto de morir? O lo más crítico de todo, ¿dónde estuvo Dios cuando perdía a mi papá, cuando perdía a mi mamá, cuando perdía a mi hermano, cuando me perdía a mi hermana, cuando todo fue un ciclo de pérdida en esta enfermedad? ¿Qué parece que Dios se olvidó de nosotros? Esa es la pregunta que la gente dice, ¿dónde está Dios? Es que Dios sigue sentado en su trono. Dios siempre sigue siendo perfecto. El detalle es que no hemos entendido todavía que si morimos, somos del Señor y si vivimos, somos del Señor. Entonces, vivamos o muramos, de Él somos. Si yo estoy con el Señor, pues qué bueno, porque los problemas se terminan. Se va la enfermedad, se va la angustia, se va el desánimo, se va la desesperanza, se van todo tipo de problemas. Si yo estoy con el Señor y si estoy aquí en la tierra todavía es porque usted y yo no somos cualquier persona. Usted y yo somos extranjeros, personas que solamente estamos por un momento y luego tenemos que marcharnos. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pueden ser 20 años, 30 años, 50 años. Pueden ser meses, pueden ser días, pueden ser horas. Por eso es que la gente muchas veces dice, qué injusto es Dios porque se llevó a mi familiar. Qué injusto es Dios porque se llevó a mi papá. Qué injusto es Dios porque se llevó todo. Dios no se ha llevado nada, al contrario, dio una ventaja de poder pasar a la presencia de Él. Donde usted y yo un día, Dios mediante, estaremos. Nos basta el hecho de poderle creer. Nos basta el hecho de poder decir que Él sigue sentado en su trono. Y que el COVID no es más grande que mi Dios. Perdóneme, se puede ver así, pero no es más grande que mi Dios. Porque esta enfermedad, aunque haya sido creada, aunque quizás fue desarrollada por humanos, no importa quién la creó, quién no. Lo importante es que muchos de esos defectos y problemas nos hicieron también arrodillarnos. Y creer en ese Dios que siempre sigue sentado en su trono. En ese Dios que nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Porque su bondad, su amor, su majestad y su poder es para siempre. Entonces cuando terminará el problema, alguien me dirá que no es cristiano, que se considera ateo. Porque me encontré con uno de ellos y me dijo, si tu Dios tuviera las fuerzas para poder sanarnos, ya no se hubiera sanado. Pero como no tiene las fuerzas para hacerlo, se va a tragar sus propias palabras. Porque se dará cuenta que Dios es suficiente a uno en medio de la enfermedad. Hubo una fotografía de un salvadoreño en el hospital del Salvador. Que fue muy viral en las redes sociales porque lo primero que hizo al ser detectado de COVID no fue huir ni llorar. Al contrario, enfrentó el problema, como yo se lo quiero invertir a usted. El hecho de poder enfrentar el problema, de no huir. Lo enfrentó, se aferró, dolió. Claro que dolió. Pero al final, cuando el médico determinó que era una persona sana, que ya estaba libre de la enfermedad, lo primero que hizo fue arrodillarse en la cama de ese hospital. Y tomaron la fotografía y le hicieron viral. Ese es un hombre de fe. Es un hombre que vivió, gloria al Señor. Hubiese muerto, pues también ya era del Señor. Lo dice el Señor, Juan Luis Guerra en su canción. Al cielo, o en el cielo no hay hospital. Porque en el cielo nadie va a entrar con la enfermedad. Nadie va a entrar con COVID. Al contrario, esa enfermedad se queda acá. Pero tenemos la esperanza que Dios nos va a sacar adelante. Vamos a hablar por esa enfermedad también. Porque a pesar de esta enfermedad, eso no significa que no sigue el cáncer, que no sigue el problema de insuficiencia renal, que no sigue el problema en el corazón, que no sigue el problema de diabetes, que no sigue el problema en la piel, que no sigue el problema en el intestino, que no sigue creciendo el tumor. Eso no impide, al contrario, sigue todos los días avanzando, avanzando, avanzando. Pero vamos a hablar por la sanidad de usted, por su familiar, que probablemente está en la cama de un hospital, y usted a esta hora de la noche está esperando una respuesta. Una respuesta del médico a su celular. Que diga lo que está pasando, que diga cómo va el ciclo de vida de él. Si le puede decir al médico a la una de la mañana, a dos de la mañana, a tres de la mañana, darle la mala noticia o darle la buena noticia. Recuerda algo muy importante, somos del Señor. Y lo importante es poderle decir, Señor, yo sé que tú sigues sentado en tu trono, rodeado de luz, sigues a la diesta del Padre. ¿Qué harás? Solamente tú sabrás. Pero nosotros estamos orando y confiando en ti. Antes de orar por su petición de sanidad. Por el que ahora cantamos al Señor, recordando que Él sigue sentado en su trono, rodeado de luz. Sentado en su trono, rodeado de luz. A la diesta del Padre. A la diesta del Padre. A la diesta del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca. Cuando abre su boca, estruemos su voz. Poderoso. Poderoso. En manifestar y reino. Poderoso. Poderoso. En manifestar y reino. Poderoso. Un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo beser. Él es el primero, Él es el poder. Y arrojan coronas delante Poderoso De majestad y reino Poderoso Poderoso De potestad y reino Poderoso Él es poderoso para sanarnos Oremos al Señor Padre Te queremos dar gracias por esta mañana O esta noche, gracias por todo lo que tú haces Gracias por todo lo que tú harás Gracias por el día, gracias por la noche Gracias por la madrugada, gracias porque Constantemente estamos clamando a ti De mañana a tarde y noche Nos enfocamos en nuestra oración En nuestro clamor Esta oración Señor Jesús va por todos Aquellos que están atravesando algún tipo de enfermedad Esta oración va por aquellos que están En la cama de un hospital Señor Que pese a la enfermedad que está actualmente Eso no impide que siga creciendo El tumor, los quistes El corazón dañado El hígado La próstata No impide que ese embarazo Este en alto riesgo No impide Señor Jesús Al contrario Aumenta más la preocupación Aumenta más Señor Jesús El que pasará El que ocurrirá Hay tantas cosas por las cuales Clamar Hay tantas cosas por las cuales Orar Hay tantas cosas Padre Por las cuales Buscarte Pero ahora Señor Ahora más que nunca Ahora queremos orar Por sanidad Por los cuerpos De esos niños enfermos Por los cuerpos De esas madrecitas Enfermas Por el cuerpo De ese padre enfermo Por esos abuelos Abuelas Hijos, hijas Yernos, nietos No sé Señor Jesús Hay tanto por el cual Clamar Hay tanto Señor Jesús Por lo cual Poder decir que Que tú eres Bendito Salvador Que tú has conquistado Nuestro corazón Porque Estamos amantes de ti Señor Amantes de tu amor Queremos ser amantes Señor Jesús De tu amor Queremos acercarnos a ti Y por favor Padre Guíanos Enséñanos Por donde ir Por donde caminar Señor sana El que está Hoy Señor Jesús Atravesando esa enfermedad Muy tremenda Acá en El Salvador Fuera de El Salvador Familiares que se unen Familiares que doblan Sus rodillas Que claman a ellos Padre Aquellos que por medio De videollamadas Oran Claman Que no se cansan De clamar Que no se cansan De pedirte Porque no lo harán Señor Así nos has demostrado Así nos has enseñado A serte fiel A pesar de la tormenta Por esa razón Estamos acá Señor Por esa razón Que te buscamos Pero ahora Padre Oramos por esas enfermedades Por todos los problemas Que han llegado A nuestra vida Por aquellas que se han sumado A la enfermedad Señor Jesús Que está actualmente Pero también oramos Por los médicos Las enfermeras Por el ejército Por la policía Por cuerpo de bomberos Por Cruz Roja Por comando de salvamento Por el área Señor Jesús De hospitales Por aquellos que trabajan Arduamente 24 horas Médicos que dan su vida Voluntarios Que han llegado Al país Señor Desde España Para poder bendecir Este pueblo Señor Somos un país Tan bendecido Que a pesar Que somos un país Pequeño para muchos Somos grandes en la fe Porque hasta hoy Señor Jesús Nos has cuidado Nos has guiado Nos has bendecido Nos has dado paz Aún en medio De las tormentas Por esa razón Señor Jesús Podemos cerrar Este bloque de oración Agradeciéndote Pero diciendo Que has conquistado Nuestro corazón Señor Que has enamorado Todo lo que nosotros somos Padre bendito Y por eso estamos acá Ayúdanos Señor Jesús Ayúdanos Padre A levantarnos De toda enfermedad A levantarnos De todo dolor A levantarnos De toda lágrima Por favor Jesús Te necesitamos Padre Te necesitamos Jesús Porque tú eres fiel En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por favor Cante con nosotros Adoremos al Señor Y recordemos Este himno Tan lindo Bendito Salvador Has conquistado Mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Y amado Rey Y Dios Muéstrame tu rostro Que quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Gracias por tu amor Gracias por esta iglesia Porque aún Señor Jesús Seguimos en pie Pese a todo Estamos confiando en ti Porque tú eres Señor Jesús Más que suficiente Pues a ti sea toda la honra Toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén Y amén Bueno mis queridos hermanos Ha llegado el momento De darle al Señor La parte que le corresponde Vamos a ser agradecidos con Dios Queremos a usted también Darle gracias Porque esta señal De radio, televisión O internet Llega a usted Gracias a los ofrendantes De esta iglesia Y gracias a la oración De muchos Que probablemente No pueden ofrendar Pero lo hacen con la fe Y la oración en el Señor Cada mañana Usted puede encender El canal Y hay una predicación Para usted No le ha ocurrido Que muchas veces Usted escucha O quiere encender la radio Está por un problema O está atravesando un problema Enciende la radio Y sea cual sea el predicador Que esté en ese momento Predicando Valga la redundancia Es justamente Lo que usted desea escuchar Es como que Dios Quiere hablarle a usted Esa es la radio O el canal Donde 24 horas Pautamos predicación No somos una radio De medios de comunicaciones Que piden maratón Para poder seguir creciendo Al contrario Nosotros en primer lugar Lo hacemos por la fe En segundo lugar Lo hacemos a través De los tiempos ofrendas Es muy lindo Y muy grato saber Que usted A través de los tiempos ofrendas También puede hacer crecer Esta obra La construcción del templo Yo creo que ya estamos avanzados Ya prácticamente Estamos en un 95% Es poquito lo que nos falta Vamos poco a poco Desarrollando Y entonando lo que se nos ha ido Que se nota Por favor crea Que Dios es más que suficiente Por eso cantamos Esta noche Recordando Y diciendo Que lo nuestro Tuyo es Lo nuestro Suyo es Su mano Nos lo dio Por eso Gloria Honra y preste Damos Oh buen Dios Amén Oremos al Señor Padre Gracias por esta hora Bendícenos Gracias por tu amor Señor Gracias por todos los ofrendantes Damos gracias también Por la predicación Que esta noche se llevará Señor Jesús a cabo Es un culto de milagro Es un culto de no rendirnos Padre Sino seguir avanzando Te creemos Te amamos Y sobre todo Declaramos que tú eres fiel y justo En el nombre de Jesús Amén Y amén Gracias por ofrendar Y participar En los ministerios Del tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Son miles de personas Las bendecidas Por medio de estos ministerios De ayuda social Gracias por tu confianza Y aporte Cada programa de televisión Radio Como redes sociales Funciona 24 horas del día Sin publicidad alguna Junto a sus 11 repetidoras Y operadores Que son activadas Por medio de tus donaciones Entre los ministerios Más significativos De la iglesia Tenemos a Nuestros niños Del albergue infantil Quienes están bajo Nuestra total cobertura Y responsabilidad Retorno Nuestro centro De rehabilitación Para alcohólicos Y adictos Contamos con Ministerio de hospitales Guarderías Dormitorios públicos Repatriados Privados de libertad Hombres y mujeres Bartolinas y más Compartir con los menos Privilegiados Es nuestra pasión Por ello Pan y chocolate Reparte alimentos A los indigentes Cada semana En diferentes rutas El ministerio Mundo de los sueños Acompaña a los niños Y familiares En sus momentos De crisis de salud Consejería telefónica Programas de becas Universitarias Y educación básica Todo esto es posible Gracias a tu confianza Y donaciones Ayúdanos a ayudar Visita nuestra iglesia Puedes llamarnos Al 503 2236 1029 O escribirnos a Donaciones Arroba Tabernáculo Punto Net Puedes también Buscarnos en www.tabernáculo.net Al ingresar en la página Puedes buscar Cómo ofrendar Y donar Cada vez que ofrendes Recibirás tu comprobante De donación Para saber Que está siendo Bien administrado Muchas gracias Hay mucho camino Por recorrer Pero juntos Lo lograremos Dios bendiga Y multiplique Todo lo sembrado Este es tu ministerio Tabernáculo Bíblico Bautista Central Gracias mis hermanos Que el Señor Les bendiga Mis queridos hermanos Y hermanas Estamos en un Viernes de no Te rindas Un viernes de no Te rindas Y esta noche Vamos a hablar Acerca de lo que Dios Tiene para nosotros Y especialmente De cómo Dios Nos prepara Para cada batalla En nuestra vida cristiana Y nos vamos A segundo libro De Samuel Capítulo 22 Versículo 33 Al 37 Solo repito Segundo libro De Samuel Capítulo 22 Versículo del 33 Al 37 Y dice la palabra Del Señor así Dios es el que me ciñe De fuerza Y quien despeja Mi camino Quien hace mis pies Como de siervas Y me hace estar firme Sobre mis alturas Quien adiestra Mis manos Para la batalla De manera que se doble El arco de bronce Con mis brazos Me diste a sí mismo El escudo De tu salvación Y tu benignidad Me ha engrandecido Tú ensanchaste Mis pasos Debajo de mí Y mis pies No han resbalado Vamos a orar Esta noche Padre Agradecemos A Dios La oportunidad Que nos da De llegar Hasta el hogar De cada hermano De cada hermana Señor A través de estos medios De comunicación Le agradecemos A Dios La oportunidad De recibir Su palabra Señor bendito A través de la radio La televisión Una de las diferentes Plataformas digitales Oramos esta noche Dios Para que a través De su poderosa Bendita palabra Señor Podamos comprender Dios eterno Cada uno de nosotros Que usted nos ha listado Para esas diferentes Batallas Que llegan A nuestra vida Le pido Y le suplico Señor Que me permita Hacer ese instrumento Para compartir Su mensaje A cada uno De nuestros hermanos Dios Y que esta noche Podamos ser Fortalecidos Animados Y exhortados Señor Con su poderosa Palabra En el nombre Poderoso De Jesucristo Hemos orado Amén Bueno mis hermanos Y hermanas Le decía Nuestro tema Esta noche Es Él nos prepara Para la batalla Él nos prepara Para la batalla ¿Quién es Él? Pues nada menos Y nada más Que nuestro Dios Los cristianos Mi hermano Y hermana En nuestra vida Cristiana Valgarondancia La palabra Siempre vamos a tener Diferentes batallas Una batalla Es cuando Alguien viene O en el caso Hablando un poco Militarmente Cuando vienen Los ejércitos Y se enfrentan Entre ellos Una guerra Es algo que dura Y dura mucho tiempo Pero una batalla Es algo que se dio Así se da Por No sería casualidad Pero si no Es algo que se da Por un momento Si lo decimos De esta forma Entonces La vida cristiana Vamos a tener Diferentes batallas Van a llegar Diferentes pruebas A nuestra vida Ahorita Como cristianos En el entorno Alrededor del mundo Estamos peleando Contra este COVID-19 Contra esta pandemia Estamos peleando Contra los problemas Económicos La recesión Que está llegando A muchos países A muchas naciones Las necesidades De salud Que hay en nuestra familia La necesidad De tener una buena relación En nuestro hogar Ese problema Tal vez Emocional Con aquellos Que están batallando Contra la depresión Los que están batallando Contra la salud En su cuerpo O sea Hay muchos tipos De batalla Que como hijos E hijas de Dios Podemos estar teniendo En ese momento O estamos teniendo En ese momento Algunos están Orando por la sanidad De un hijo Por la sanidad De un padre Algunos están batallando Contra esa situación Emocional O sentimental Por la pérdida De un hijo De un esposo Una esposa De un ser querido Y son diferentes Batallas que enfrentamos Pero en cada una De esas situaciones Mi hermano y hermana Dios nos está preparando Nos prepara Como sus hijos Para venir Y poder vencer Para venir Y poder ganar Esas batallas En el nombre De nuestro Señor Jesús No le digo Que van a ser Cosas fáciles No es que de la noche A la mañana Lo logramos No es que de la noche A la mañana Ya logramos vencer Ese problema Esa situación No hermano y hermana Son cuestiones En las cuales Nos vamos preparando Como hijos e hijas de Dios Pero como en cada batalla Siempre tiene que haber Un comandante Tiene que haber Un coronel Tiene que haber Un general Que en ese caso Es Dios para nuestra vida Para poder superar Esa batalla Que usted tiene En ese momento Tiene o tenemos Que dejarnos dirigir Por Dios ¿Para qué? Para salir victorioso De eso Porque el enemigo Va a creer De que nos venció El enemigo va a creer Que ya nos vamos a rendir El enemigo va a creer Que ya simplemente Este ya no es cristiano Esta ya no es cristiana Este ya tiró la toalla Este ya se rindió Este ya no va a orar Ya no va a leer la Biblia Este ya no va a clamar Por su necesidad Porque ya se dio por vencido Porque ya vino Y como vemos a veces En las películas Va a sacar Sus banderas blancas O ya envió Un emisario Y le dijo Al enemigo Mira me ganaste Me rindo Voy a ser tu esclavo Te voy a servir Y es lo que hacían En los tiempos de Israel Hermanos En los tiempos bíblicos Cuando un ejército Venía y se rendía Pues enviaba Un emisario Y le decía Vaya mire Dice mi jefe Va que nos vamos a rendir Que tenemos que hacer Verdad Que le tenemos que entregar Le entregaban esclavos Le pagaban tributos O impuestos Enviaban a sus hijos Como esclavos O sea simplemente Se rendían Y cuando usted y yo Hermanos y hermanas Nos rendimos A esas batallas Que tenemos en ese momento ¿Sabe que estamos haciendo? Estamos entregando Nuestra vida Nuestras bendiciones Al enemigo Simplemente estamos diciendo No lo que pasa Aquí en el mundo Es más fuerte Que nuestro Dios Cuando es todo Lo contrario Como la palabra Lo dice No hay nada Imposible Para Dios Entonces dice En el texto Segundo de Samuel 22.33 Primera parte El primer punto Dios es el que me ciñe De fuerza Una de las santas definiciones De ceñir Es envolver O sea Él es quien nos cubre Dios es el que nos cubre Con fortaleza Dios es el que nos cubre De ánimo Dios hermano y hermana Es aquel que viene Y nos prepara A través de su poder Para fortalecernos En medio de estas dificultades Es el que viene Y lo podemos decir así Nos pone ese uniforme Va Nos pone ese uniforme De batalla Nos pone ese uniforme De fe Nos pone O nos ciñe De su fortaleza De su ánimo Para seguir Hasta adelante ¿Por qué? Entonces esto me ayuda A entender Que mi fortaleza No viene de mi capacidad Solamente Que mi fortaleza No viene de lo que Yo puedo hacer No viene de las decisiones Que yo puedo tomar Nuestra fortaleza Viene de parte De Dios Ay hermano Eso lo he oído Tantas veces Eso yo ya lo sé Lo sabemos Pero hoy que estamos En medio de esta batalla Nos estamos acobardando Y le estamos dejando De creer a Dios Él nos quiere ceñir Nos quiere vestir De esa fortaleza espiritual Nos quiere vestir En una forma espiritual De ese ánimo Para seguir hacia adelante Pero nosotros No se lo estamos Permitiendo al Señor Es como cuando usted Va a salir con sus hijos ¿Verdad? Y le va a decir Mira Te voy a poner En esa camisita En ese pantalón O va a un lugar Donde usted sabe Que hace frío Entonces le dicen Vamos a llevar Este suéter Te vas a llevar Esta chumpa Porque ahí hace frío Pero su hijo De repente dice No, no me importa A mí no más Yo no le siento frío A nadie Que no sé qué Y ahí vamos Recuerdo que hace unos años Atrás íbamos con El hermano Que era encargado En ese momento De las repetidoras Y me dice Mire pastor Hay que ir al pital Vamos a ir a cambiar Al hermano Que está ahí Como vigilando el equipo Cuidando que el equipo Funcione bien Le vamos a llevar La comida y todo Y agarramos El pico de la iglesia Hermano Y empezamos a subir al pital Entonces me dijo Mira ahí no vas a llevar nada No vas a llevar una chumpa No, vamos No, Dios sabe Hermano Y cuando íbamos llegando de arriba Más que era así Como temporada de invierno Y se iba viendo Toda esa neblina Blanco, blanco Y todo Y yo Bueno, para no decirle En eso empezó A cirnear No sé si me entiende Esa expresión Pues empezó a llover Suavecito Y yo Medio me bajé Y yo soy bien friolento Hermano Yo sí Me doy yo Para el frío No, nada Entonces de repente Medio me bajé Y se siente el porrazo Así de lado Me volví a encerrar En el carro Creo que es la única vez Que he utilizado La calefacción Aquí en El Salvador Para estar ahí Eso de que el carro Le tira uno Airecito caliente Porque estaba tan Lado y lado Hermano Pero ¿sabe por qué? Porque no me quise preparar Como así De algunos de nosotros Que como hijos Y hijas de Dios No nos estamos Ciñendo de ese poder De la palabra del Señor No nos estamos Ciñendo con esa fortaleza Como algunos de nosotros Que en ese momento Estamos emproblemados Estamos atribulados Y están pensando O estamos pensando En cambiar el canal Voy a ver Que hay de las noticias No hay nada Hermano Lo mismo Lastimosamente Va a ser lo mismo Y hoy puede Porque hoy ya está Ya se están dando Casos de violencia Ya no es solamente El COVID Sino que empezó de nuevo O están dando Esos rebrotes De violencia En nuestro país Entonces el punto O lo que tenemos Que entender en primer lugar Es que cuando Dios Nos quiere ceñir Con su fortaleza Con su ánimo Es que Él nos está preparando Para que esta batalla No nos haga rendirnos Para que esos problemas Estas enfermedades Estas deudas No nos hagan rendirnos Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es permitirle a Dios Ceñirnos O sea Vestirnos Prepararnos Porque va a haber pruebas Como cristianos Va a haber pruebas Va a haber dificultades Pero de todas ellas Dios Nos va a sacar Yo le he dicho Hay gente que dice Ay mire Allá en el mundo La gente no pasa nada Y a usted Quien le ha dicho Esa gran mentira Y con ellos es peor Porque ellos Solo confían en sus fuerzas Y creen que ellos Van a salir adelante Solos Y nosotros Contamos con el apoyo Con la misericordia Con la fortaleza De nuestro Señor Entonces El primer paso Que es Dejarnos ceñir Por la fortaleza De Dios Segundo paso O el segundo punto Y quien despeja Mi camino Dice entonces Dios es el que me ciñe De fuerza Y quien despeja Mi camino El que nos abre El camino Despejar Es limpiar Entonces Dios Viene Mi hermano y hermana Y aparece Me ciñe Me viste O sea Me cubre De su fortaleza Y al mismo tiempo Él empieza A despejar Nuestro camino Si usted pone Tensión Y especialmente En el Nuevo Testamento Menciona mucho Eso de que El camino O quien nos guía En el camino Quien nos fortalece En el camino Es Dios Quien nos lleva Hacia esa victoria Siempre es Dios Es más Jesús lo dice De esa forma Y hablando ya En la salvación Dice en Juan 6.14 Que Él es el camino La verdad Y la vida Entonces cuando nosotros Mi hermano y hermana Vamos y nos tomamos De la mano del Señor Y nos dejamos ceñir Fortalecer por Él Al mismo tiempo Él dice Yo soy quien va Despejando O sea Voy quitando Los obstáculos Voy limpiando Ese camino Para llevarte Esa victoria Voy limpiando Ese camino Para llevarte A ese milagro Voy limpiando Ese camino Para llevarte A ese propósito Que tengo Para tu vida No dice Que no va a haber Oxáculo Lo que nos dice Es que Él nos fortalece Y en segundo punto Que Él Va a ir limpiando Ese camino Y lo va a ir limpiando De todo Mi hermano y hermana De cualquier cosa Que pueda haber Se sabe Y se fija Que en nuestro país Cuando caen Esas tormentas Así buenas Siempre Se caen Letreros Se caen Ramas Y están ahí Y aparecen Señores O empleados De alcaldía Del modo Algo Y a picar Las ramas Y a quitar Todo ¿Qué hacen ellos? Perdón ¿Qué hacen ellos? Despejan el camino Lo limpian De repente De repente De repente Usted va para un lugar Y un pequeño Deslave Y piedra Sierra ¿Qué hacen? Ya las alcaldías Mandan sus cuadrillas O aparece el moto Dependiendo de la carretera El lugar donde se anda Y despeje ese camino Eso es lo que hace Dios En nuestra vida Cuando nosotros Mi hermano y hermana Nos empezamos a ceñir Para esas batallas Para esos oxáculos Dios dice Yo lo voy a despejar Para ti O sea El oxáculo va a aparecer Pero Dios Lo va a despejar Para cada uno de nosotros Punto 3 Versículo 34 Que nace mis pies Como de Siervas Las siervas En cierta forma Sería lo que para nosotros Serían casi como venados Un poco más grandecitos Todavía Pero en los tiempos bíblicos Las siervas Mi hermano y mi hermano Esos animalitos Venían Y se iban a las montañas Y brincaban Y tenían una gran agilidad Y especialmente Lo hacían En los tiempos Que les tocaba Dar a luz O tener sus crías Una sierva Y era un animalito Más o menos De unos 4 o 5 años Entonces Esos animalitos Se hacían expertos En andar saltando En las montañas Pero el punto Cuando dice es Quien hace mis pies Como de siervas Era la agilidad Que tenía Esa animalita O sea Imagínense Esa animalita Preñada Saltando Buscando caminos Ahí Para llegar Tener su cría Y se movía Hasta que esa cría Ya estaba grande O se podía valer Por sí misma Entonces El punto Es que Dios viene Y dice Bueno Yo soy el que te ciña De fuerza Yo soy quien va a despejar Ese camino para ti Pero al mismo tiempo Yo reconozco Que Dios es el que me da Esa estabilidad Si lo puedo decir De esa forma Dios es el que me da Esa agilidad Para irme moviendo Como debo hacerlo A veces hermano y hermana En la vida Hay que entender Que hay cuestiones O hay momentos En los que solo Tengo que estar quieto Y otros en los que Dios me va a decir Hoy si va Saltar Porque así lo hacían Estos animalitos Saltaban De un lugar A otro Yo hace muchos años Quizás unos tres años Estaba en iglesia Donde estaba En Rosario de Mora Y de repente Me tocó ir a un cantón A dejar a unos hermanos Y cuando ya venía En la noche Había que haber Una gran tormenta Recuerdo Ya venía en la noche Y ya estaba todo El olor así Al campo Todo mojado Y todo lo demás Alcanzaba hermano Cuando en la calle Así toda tierrosa Verdad Del cantón Iba cruzando un venado Pero galancito Y lo que me llamó La atención Es que hizo Dos brincos Del cerco A la calle De la calle Se brincó El otro cerco Así Agilmente Y eso es lo que La cierre va a hacer O sea Dios que hace En nuestra vida Mi hermano y hermano Nos da agilidad Nos da sabiduría Porque en las batallas Que enfrentamos Algunos Tenemos que tener Esa agilidad Esa sabiduría De parte de Dios Y especialmente Si usted está En una batalla legal Tal vez en ese momento ¿Por qué? Porque Dios nos va a decir Mira Vas a hacer esto Aquí te quedas calladito Aquí te quedas calladita Aquí solo tenés que saber Esperar Entonces dice Quien hace mis pies Como de siervas Y me hace Estar firme Sobre mis Alturas ¿Qué le dije entonces Que hacían esos animalitos? Brincaban Subían Pero aquí hay otra palabra Firmeza Y me hace estar firme Sobre mis Alturas ¿Por qué Estas animalitas Venían y buscaban Esos lugares? Para poder Criar Valga Redondancia La palabra A sus crías O a A sus Siervitos Vaya Digámoslo de esta forma Para poder Entonces Me da Firmeza Sobre mis Alturas Cuando Dios Mi hermano y hermana Empieza A llevarnos Esas victorias Cuando Dios Empieza A darnos Esas respuestas ¿Qué es algo que tenemos Que tener los cristianos? Dice Y me hace estar firme Sobre mis Alturas Me hace Mantenerme Me hace No dudar Esa es la firmeza Que Dios tiene Para nuestra vida Que aunque la batalla Por aquí está reciendo Que por aquí se ve Otro más complicado Que de repente Ya no solo estoy debiendo Sino que ya me están amenazando Que de repente Ya no solo Estamos peleando Contra un cáncer Sino que ya nos dijeron También de que Tenemos un problema En los huesos Dios Nos ayuda A mantenernos Firmes Porque Él al final Es quien nos va a dar Esa victoria Y que cuando Las respuestas Llegan a nuestra vida Me ayuda A mantenerme Firme Para recordar Que todo viene Gracias A Él Dice entonces El primer punto Dios es el que nos ciña De fuerza Segundo punto Él despeja Nuestro camino Tercer punto Él hace Nuestros pies Como de sierva Nos da la agilidad Cuarto punto Él nos mantiene Firmes Sobre esas alturas Versículo 35 Quien adiestra Mis manos Para la batalla Los adiestramientos Son entrenamientos O sea Me enseña A saber Que voy a hacer Entonces Dios Mi hermano Y hermana Cuando yo le permito Ceñirme Cuando Él va Limpiando mi camino Cuando yo entiendo O tengo la agilidad Que viene de parte De Dios Para saber Cómo moverme Cuando me mantengo Firme En medio de los problemas De las dificultades Dios Me está Entrenando Esa enfermedad Este problema Llegó De una forma A otra Por una mala decisión O porque simplemente Apareció O era algo hereditario Pero sabe Que Dios Nos está Adiestrando O sea Nos está Fortaleciendo Nos está enseñando Y nos está preparando Para una nueva Batalla De la cual En el nombre Del Señor Vamos a salir Como mi hermano Y hermana Victorioso Cual sea La voluntad De Dios Vamos a salir Victoriosos Entonces dice Quien adiestra Mis manos Para la batalla Porque las batallas Van a llegar Porque los problemas Van a llegar Pero Dios Es quien nos adiestra Quien nos prepara Quien nos anima Quien nos muestra Cómo vamos a obtener Esa victoria En esa batalla Dice La segunda parte Del versículo 35 De manera Que se doble El arco De bronce Con mis Brazos Fíjense que Leyendo un poco De eso Hay un par De ideas Que dan Algunos Historiadores Y es que En esos tiempos Hablando En los tiempos Del rey David Y todo eso En el libro De Samuel El tener O tener Un arco De bronce Era una forma De decir El bronce Hermano Es un poco Flexible Usted sabe Que el oro Por eso Lleva Aquí la taja 10 kilates 14 kilates Entonces ¿Por qué? Porque ¿Cómo se llama? Porque el oro En sí Es muy rígido Entonces Cuando lo mezclan Con bronce Lo hace un poco Flexible Entonces El bronce En cierta Forma Es un poco Flexible Entonces Hacer un arco De bronce Lo que decía Era Una de las De las dos Hipótesis Que hay Es que Usted podía venir Lo estiraba Lo entesaba Y Podía tirar Una flecha Con mucha Fuerza Pero A un rango O a una distancia Corta Entonces El punto Es que me daba La fortaleza Para venir Y empezar Ese arco Y tirar Esa flecha Con una distancia Corta Pero con mucha Fuerza O sea Cuando viene Una forma De interpretarlo Sería De manera Que se oble El arco De bronce Con mi brazo Es que me da La fortaleza Para venir Y en esa batalla Poder lanzar Esa flecha Otra interpretación Otra idea Que dan Es que un arco De bronce Era un arco Que no era Literalmente Del material Pero Que si Era un arco Largo Pero que al mismo Tiempo Me daba La agilidad Para poder Lanzar flechas A una distancia Más larga Entonces En los dos puntos O las dos ideas Que podríamos tener Del versículo 35 Cuando dice De manera que se oble El arco de bronce Con mis brazos Es que Dios Uno O me da la fuerza Para venir Y poder vencer El problema O me da La agilidad Y la sabiduría Para venir Y poder vencer El problema Mis hermanos Y hermanas Las batallas Dicen que se ganan Con sabiduría Y la sabiduría Viene siempre De parte De Dios Entonces Ya sea que Dios Me da la fuerza O Dios Me da la agilidad El punto Es que Nosotros Dependemos De Él Para poder Entesar Ese arco Y poder Pegar al blanco O Poder resolver Ese problema Ahora Aquí vamos A ver algo Mis hermanos Y hermanas En los diferentes Problemas En las diferentes Dificultades Que usted y yo Podemos tener En las diferentes Pruebas Que podemos estar Atravesando En ese momento Tenemos que tener Claro Que hay situaciones Que son Milagros O que necesitamos Milagros De parte de Dios O sea Que esas cosas Se resuelvan De una forma Inexplicable Porque Nosotros No podemos Resolver Ese problema Pero cuando Nos preparamos Para la batalla Y Dios Nos está Adiestrando En medio De una batalla Nos está diciendo Que Él nos va a dar La sabiduría O los pasos A seguir Porque hay problemas O hay situaciones Que usted y yo Podemos resolver Que usted y yo Podemos Solucionar Que está En nuestra capacidad De hacerlo Pero tenemos Que venir Y hacer O dar Los pasos O obedecer A Dios Para resolver Ese problema Que no solamente Es que Dios Va a hacer Las cosas O sea Alguien me puede Decir Ay mire Yo estoy buscando Trabajo Pero en ese momento Todos dicen No mira ahorita Es imposible Conseguir trabajos Las empresas Están cerrando Están cesando Gente Eso es lo que Sucede en el mundo Pero como yo Confío en Dios Y me ciño En el poder de Dios Vengo Lleno mi hoja O hago mi hoja de vida Hago mi currículum Y le pido a Dios Que me diga Que puerta Voy a ir a tocar Entonces Mi labor Es que yo agarro La hoja de vida Y la voy a dejar A un lugar La labor O la misericordia De Dios será Que mi hoja de vida Sea la que más brille En medio de todas Las que están ahí Aunque pueda haber Gente más preparada Académicamente Pero usted y yo Vamos a llevar La gracia De Dios ¿Me entiende? Entonces Decir que el Señor Es quien adiestra Nuestras manos Para la batalla Es saber que Dios Nos está entrenando Nos entrena Para cada situación De nuestra vida Pero al mismo tiempo Que hay cosas Que a usted y a mí Nos corresponde hacer Que Dios Es el que puede Abrir puertas Que Dios Es el que puede Proveer Pero yo tengo Que hacer mi parte Mi hermano y hermana Dios no va a orar Por mí mismo Pidiéndose hacia Él ¿Verdad? Sino que yo soy El que tengo que Ponerme de rodillas Y clamar por ese Milagro Usted y yo Somos los que Tenemos que venir Y tomar la Biblia Y leerla Usted y yo Somos los que Decidimos Hacer ese ayuno Hermano y hermana O sea Al final le dije Lo que a usted Le toca hacer Y lo que Dios hará Entonces dice En el versículo 36 Me diste a sí mismo El escudo de tu Salvación Dos cosas Ahí la vida eterna Pero sobre todo La protección Que Dios nos da En medio de estas batallas Porque en muchas De estas batallas Mis hermanos y hermanas De repente Venían los ejércitos Y se ponían así En fila Y tiraban las flechas Contra los demás ejércitos A quien le cayera Entonces ¿Qué hacían esos ejércitos? Venían y levantaban Sus escudos Para protegerse Y dependiendo De los ejércitos Habían algunos Que tenían escudos Grandes Habían otros Que eran escudos Pequeños Porque era más fácil Manejarlos Todo dependía Del tipo de batalla El punto es Que Dios Es ese escudo En nosotros Para cuando el enemigo Lanza esas flechas Cuando el enemigo Quiere venir Y herirnos Él nos protege Nos protege De esas flechas Nos protege De esas espadas Nos protege De esos ataques Pero es un escudo De salvación Porque es un escudo De fe Que aunque ustedes No lo veamos Cada día Estamos bajo Su cobertura Porque cada día El enemigo Quiere hacer algo Contra nosotros Quiere hacer algo Contra nuestra familia Entonces dice Me diste a sí mismo El escudo De tu salvación Ese punto Y tu benignidad Me ha Engrandecido Vamos a retroalimentarnos Uno Dios es el que Nos enseña fortaleza Dos Dios es el que Despeja o limpia Ese camino Para nosotros Tres Dios es el que Nos da la agilidad Hace nuestros pies Como siervas Cuatro Dios es el que Nos mantiene firmes En las victorias Que nos va dando O en las bendiciones Que va llevando Nuestra vida Cinco Dios es quien Nos prepara Dios es quien Nos adiestra Seis Dios es el que Nos da la fortaleza O la agilidad Para empezar El cerco de bronce Para venir Y lograr vencer Ese problema Siete Dios Mi hermano y hermana Es nuestro escudo Es nuestra protección En medio de cualquier Situación complicada Ocho Dios es nuestra O Dios Es el que Muestra esa Bendignidad O sea Esa bondad Para con cada uno Nosotros dice Y el texto Y tu bendignidad Me ha Engrandecido ¿Sabe? ¿Por qué es que Recibimos esas bendiciones Y esas respuestas De parte de Dios O por quién Las vamos a recibir O por qué Las vamos a recibir Por la bondad De Dios Por su amor Por su misericordia No mire Es que yo soy Un gran pastor Yo soy Un gran servidor Yo ganamos Por whatsapp Por facebook Yo hago aquí Yo hago allá En el Nada Todo es Gracias a la bondad De Dios Amén Porque al final Recibimos recompensa Cuando le servimos Al Señor O sea Dios en su misma bondad Recompensa Nuestras acciones Y al final Hermano Como decía el apóstol Pablo No es que quieras Y no es porque Tengo que hacerlo Amén Si usted de los que Esta sala Y ganan más Con su vecino O comparte mensajes Por el facebook Perdón No es porque usted quiere Es porque Dios Ha puesto en su corazón Hacerlo Los que predicamos No es solo porque Ay yo quiero ser Un gran siervo No es porque el Señor Puso en nuestro corazón Y hacerlo Y nos dijo Ese es tu propósito Aquí en la vida En la tierra O sea No es nada más Sino que esto Entonces Cuando nosotros Venimos Mi hermano y hermana Tenemos Y recibimos Esas recompensas Esas sanidades Esas bendiciones Esos empleos Esa provisión Todo Todo es gracias A la bondad De Dios No es que no Mire yo para los negocios Soy así Bien vivo Bien viva Yo aquí y allá No Todo es gracias A la bondad De Dios Mire que Mi familia Es una familia Estable Y bendecida Todo es gracias A la bondad De Dios Que el milagro O lo que vamos A recibir Mis hermanos y hermanas En estos días Es gracias A la bondad De Dios Entonces dice Versículo 37 Para ella Terminando Tú Tú Ensanchaste Mis pasos Debajo De mí Así que yo soy De los que Piensa Verdad Que el enemigo Todos los días Anda queriendo Ponernos cascaritas Hermano Echándonos zancadía, cada vez que nosotros como hijos e hijas de Dios, tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de honrar a Dios, tratamos de comportarnos como cristianos entonces el diablo ahí anda va queriendo poner una zancadillita, queriendo poner ahí una cascarita, una bolsa ahí para que nos deslicemos, para que tropecemos, para que caigamos en tentación, como usted lo quiera decir para que nos olvidemos de quien vino toda la bendición que tenemos en ese momento entonces entender ese punto en el versículo 37 donde dice tú ensanchaste mis pasos debajo de mí es para que no tropecemos cuando nos dejamos entrenar por Dios, cuando seguimos las indicaciones que Dios nos da, él empieza a ensanchar ese paso para poner ese paso firme, como debemos hacerlo yo no sé hermano y hermana, si usted alguna vez ha ido a a pasear, a ver algún río o algo me acuerdo que una vez andábamos allá por Aguachapán en un pueblo que se llama San Pedro Puxla, parte de mi familia es de ahí y a la par de ese pueblo hay otro que se llama Santo Domingo de Guzmán entonces en ese pueblo Santo Domingo de Guzmán hay un gran chorro, mi hermano y hermana o sea hay una como una, no sería una cascada pero es un gran chorrazo de agua el punto que para llegar hasta ahí hace esos años atrás había que caminar un gran montón o sea veníamos de ese en ese llegó usted el pueblo y del pueblo tenía que empezar a caminar entonces lo que le quiero decir es que había un punto donde había que cruzar como el río porque el sendero se acababa entonces había que cruzar otro del río para agarrar otro sendero y había que saltar sobre piedras entonces yo recuerdo que había unas piedras grandes y uno pues iba saltando pero había unas en medio que eran pequeñitas y como no nos queríamos mojar y todo había que saltar eso pero de todos los que iban porque bueno fuimos un par de veces una vez íbamos con una iglesia también y de repente que placa cae el primer hermano porque el hermano se le había ocurrido ir con zapatos de vestir entonces lógico se deslizó verdad entonces cuando y yo lo pienso de esa forma donde dice la palabra tú ensanchaste mis pasos debajo de mí Dios iba cubriendo o sea en las piedras grandes era fácil saltar era fácil movernos pero en las pequeñas había que tener esa agilidad y quedar cabal en la parte de arriba de estar bien porque de repente mi hermano si usted ponía mal el paso placa y esto ya no solo le mojaba los zapatos sino que usted paraba literalmente ahí los piecitos vamos a decirlo usted ya sabe cómo es la expresión entonces y caía de un solo y mojado todo verdad entonces cuando Dios dice o la palabra dice que Dios se enchase esos pasos debajo de mí es que si yo me dejo instruir yo me dejo guiar por Dios en medio de estas pruebas Él va me va a permitir tener un paso firme y un paso seguro porque voy a hacer las cosas conforme a su voluntad y no conforme a la mía porque vamos a seguir el camino que Él tiene para nosotros y decía el último paso en el versículo 37 y es lo que hablábamos y mis pies no han resbalado Él nos prepara para la batalla mi hermano y hermana en las diferentes pruebas difíciles complicadas o algunas que tal vez se ven que ya se van a superar Él es el que nos va preparando a cada uno de nosotros entonces le decía punto uno Él nos ciña o nos viste de fortaleza punto dos Él despeja el camino punto tres Él nos da la agilidad punto cuatro Él nos hace mantenernos firmes punto cinco Él nos adiestra punto seis nos da la fortaleza punto siete el Señor es nuestro escudo punto ocho su bondad es la que nos saca adelante punto nueve Él ensancha esos pasos punto diez para que no para que nuestros pies no resbalen muchas veces en las batallas de la vida cristiana mi hermano y hermana ese es el peor problema que hay cuando resbalamos a veces hemos tenido actividades de jóvenes en el campamento hay unas actividades donde ponemos a los jóvenes a jalar un lazo verdad para que los que sean más fuertes pues logren tirar a otros a la piscina y el peor de muchos lo que hacen es que vienen y se quitan los zapatos para crear una mayor fricción y estar con los pies descalzos otros van y tratan de que donde ellos están parados no estén mojados porque eso hace que se deslicen entonces cuando nosotros mi hermano y hermana estamos en medio de esas batallas el enemigo puede estar queriéndonos jalar hacia un problema hacia una tentación hundir en una enfermedad pero sabe que Dios está de nuestro lado y Él es el que hace que nuestros pies se mantengan firmes Dios es quien hace que vayamos con un paso seguro tal vez no vamos a ir rápido tal vez el milagro no va a ocurrir así ya de la noche a la mañana pero despacio y seguro caminando tranquilo se dice que hay mucha gente mayor que cuando va caminando en la calle va despacito y hasta van viendo donde ponen el paso y ahí van los bichos todos ajolotados y de repente plácata se tropiezan más cuando van hipnotizados por no decir otra palabra ahí con los celulares y ¡pac! pegan los grandes porrazos entonces cuando nosotros mi hermano y hermana le permitimos a Dios que nos guíe Él ensanche ese camino Él nos protege para que nuestros pies o nuestros pasos no resbalen pero sobre todo Él nos ha preparado para esta batalla y Él nos va a dar la victoria en esta batalla ahí en casa denle un fuerte aplauso a nuestro Dios vamos a orar Padre gracias Señor porque esta noche podemos ser fortalecidos a través de su palabra Señor y entender que usted nos ha fortalecido y es más nos está preparando en medio de esta batalla de esta prueba de este desierto que usted oh Dios va a vencer en esa enfermedad que usted se va a glorificar oh Dios en medio de esta prueba económica que usted va a hacer esa restauración de hogar que usted nos va a ayudar oh Dios con ese empleo con ese negocio que usted papito bello Dios se va a glorificar y va a sanar nuestros corazones oh Dios para que esas heridas sentimentales o emocionales oh Dios puedan venir y puedan ser sanadas Señor eterno oramos Padre bendito por cada hermano y cada hermana Señor por sus distintas necesidades para que usted se glorifique no solo aquí en El Salvador sino en cualquier parte del mundo donde nos puedan ver oh Dios agradecemos Señor infinitamente por su bondad por su amor suplicamos Señor en el nombre poderoso de Jesús que usted bendiga cada hogar cada familia Señor le rogamos Padre eterno para que en cualquier necesidad en cualquier dificultad sea usted obrando Señor bendito por cada hermano y hermana o persona hospitalizada Señor no solo por el COVID sino por cualquier padecimiento que usted se glorifique ya esos milagros oramos por su iglesia Señor por nuestro Pastor General por su familia por el cuerpo pastoral de esta iglesia por cada empleado para que también usted en este lugar se siga glorificando como lo he hecho hasta este instante Señor bendito gracias Padre por su amor por su bondad oramos por las autoridades de nuestro país Señor para que usted siempre guiándoles dándoles sabiduría Señor y que se tomen las decisiones que usted quiera Señor que se tomen Señor gracias por todo Padre Santo en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno mis hermanos y hermanas gracias por habernos acompañado que Dios les bendiga y manténgase en sintonía Canal 17 y Radio Bautista que el Señor les bendiga gracias por habernos sintonizado en nuestra iglesia al aire si aún no conoces de Jesús esa es la oportunidad para que le puedas aceptar ora conmigo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central en la visión perfecta de Dios